Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Xiaomi Redmi K70. Para eso hay que deslizar el dedo hacia abajo de esta manera para abrir el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación. Y luego aquí buscamos el icono de grabar pantalla, que es este. Entonces pulsamos aquí y así abre la grabadora. Desde aquí podemos iniciar grabación, acceder a archivos y acceder también a ajustes y configurar, por ejemplo, la fuente de sonido o, bueno, también la resolución, etc. Aquí iniciamos grabación, como ves, el dispositivo ya está grabando y aquí la detenemos. Luego accedemos a archivos y aquí tenemos el vídeo de la pantalla. Muchas gracias por ver el vídeo. Te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.